Buenas tardes, con el firme propósito de ofrecer estudios de posgrado de calidad y conforme al Plan Nacional de Desarrollo, el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado te da la más cordial bienvenida. Alumnos del Doctorado en Educación, alumnos de la Maestría en Docencia, es menester mencionarles que este proyecto innovador, único en su género, por la forma en que se diseña a través de la educación a distancia, les quiero plantear cómo fue el principio de este gran proyecto, constituido por académicos, por investigadores de este centro. El inicio surge a finales del siglo XX, con dos eventos muy importantes que marcaron el rumbo y el destino de la humanidad en el siglo XXI. Estos eventos son, primero, la firma de dos grandes corporativos, Microsoft y Apple, distinguidos por aquellos ejecutivos que fueron conformando y diseñando hasta ser, quienes figuran en los roles y estadísticas de la humanidad, como aquellas personas que hicieron trascender nuestros contextos en el ámbito educativo, en el ámbito de la empresa, en el ámbito del desarrollo. Ellos son Bill Gates y Steve Jobs. Al firmar y fusionar estos dos grandes corporativos, marcaron lo que el siglo XXI denomina la sociedad del conocimiento, pero por otra parte también, un gran evento en el aspecto humanista, se congregaron los principales educadores del mundo, encabezados por Jacques Delors, y firmando un documento que se emite como un texto, La educación encierra un tesoro, donde se conforman los cuatro pilares, que también conforman de la misma manera el paradigma holista. De esta forma, se instruye lo que se denomina también la sociedad del conocimiento. Si sumamos sociedad de la información más sociedad del conocimiento, es igual aplicación de la ciencia y la tecnología. Nuestro instituto, nuestro centro veracruzano, se distingue por ser innovador en proyectos. ¿Cómo logramos conformar estos dos grandes eventos? De una manera simple, pero con un gran contexto y una gran profundidad hacia el ámbito académico. El saber, conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir, el aprender a hacer, son sinónimos de un diseño instruccional en la propuesta de la educación a distancia en línea. ¿A qué me refiero con esta propuesta? El diseño instruccional en la educación a distancia es un diseño que por antonomasia se asimila, de tal forma que no existe el producto de la improvisación. El diseño va directo a través de la dinámica de las actividades que el docente propone y que son retroalimentadas a través de este instrumento y como herramienta de la educación a distancia. A diferencia de la educación convencional, que tiene un diseño asistido de manera instruccional, pero el cual puedes modificar en el trayecto de la misma sesión de información, sesión del aula, se retroalimenta. En sí, el producto que nosotros ofrecemos es una educación siempre pendiente de tus intereses, siempre pendiente de que podamos conformar un conocimiento que nos lleve a hacer y estructurar la ciencia a través de proyectos. El proyecto de la maestría en docencia y la aplicación de conocimientos del mismo proyecto en el doctorado en educación. Pues bien, quiero felicitarte por estar compartiendo con nosotros este evento que hoy se inicia y que auguramos va a ser de gran éxito para bien del Estado de Veracruz y para bien de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad de aprendizaje. Gracias. Gracias.